está por años, un toro que está puesto en el cajón para presentar la jugada, ahí lo tenemos, es el gavilán ¡Cuánta! ¡A uno! ¡Suéltalo, primo! ¡Ahí! ¡Es un toro, un toro de regreso! ¡Y el gavilán, que se mueve! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí lo tenemos, es el gavilán! ¡Cuánta! ¡A uno! ¡Suéltalo, primo! ¡Ahí! ¡Ahí está el gavilán, que se mueve! ¡Muchas! ¡Ahí está el gavilán, yo escucha! ¡Ahí está el gavilón, son muchas! ¡A un saludo para ti! ¡Vamos! ¡Mirenle un aplauso, señores! ¡Mirenle un aplauso! ¡Este chillete!